Un agradecimiento especial a los vecinos bandeños que hoy nos están acompañando. Producto de esta decisión del gobernador, hoy estamos en la ciudad de La Banda y Rizalí, inaugurando esta calle de casi cinco cuadras de hormigón, que tiene que ver fundamentalmente con la conectividad de la ruta 306 con la ruta 309. Son dos arterias principales, son dos arterias de mucho tránsito, y también acompañado con un alumbrado público nuevo, con la última tecnología, alumbrado LED, también con un arbolado nuevo, y esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero también tiene que ver con la seguridad de quienes transitan por estos lugares. Habíamos venido a visitar con el vicegobernador cuando esto estaba en obra, y yo lo que digo, hay que rescatar el valor, que en plena pandemia, en plena situación difícil, con caída de la recaudación y todo lo que estamos viviendo, seguimos haciendo obras de infraestructura para mejorarle la calidad de vida a todos los vecinos. Y esto creo que es el gran desafío. Y hoy, ese sueño, ese anhelo, lo podemos ver reflejado en esta inauguración, en esta habilitación de esta arteria tan importante, con una inversión de cerca de 15 millones de pesos, que van en beneficio a la gente. Demuestra a las claras también, que a pesar de vivir una crisis socioeconómica y sanitaria, hoy ellos siguen recorriendo los distintos puntos, y especialmente demostrando que viene a saldar distintas deudas que tiene con el resto de la provincia, especialmente con Mander y Riosalí. Habíamos inaugurado la primera parte del Camino del Carmen, hasta la Ruta 9. Esta calle tan importante, ¿no?, que nos permite la conexión de barrios nuevos con el Hospital del Este, no es una cuestión menor, para más y mejores obras para nuestra ciudad. Y también hoy, no hay duda que el presidente Alberto Fernández está manejando, desde el punto de vista institucional, está priorizando el federalismo en lo que es la República Argentina. Está trabajando con la totalidad de los distritos. Ejemplo de ello es que nosotros la semana pasada hemos tenido la visita del Ministro de Obras Públicas de la Nación, y en el día de hoy nos visita el Ministro de Educación, es decir, que el gobernador ha logrado poner a Tucumán en el corazón de la gestión del Gobierno Nacional, donde los tucumanos participemos directamente del presupuesto nacional, cosas que año no pasaba en la provincia de Tucumán.